Pues bien, la revista Magali TV mañana muestra las primeras imágenes, las primeras fotografías de Gisela Valcárcel y el empresario Jorge Ferrán, cuyo últimamente se ha rumorado que entre ellos habría algún romance. Bueno, nosotros mostramos la revista Magali TV que viene mañana estas primeras imágenes. Por favor, nosotros voy a darles a conocer las dos fotografías que aparecen aquí. Esta es la fotografía de él acercándose al muelle frente a la casa de Naplo, de verano de Gisela, donde él se acerca y va a visitarla, al parecer, junto a un amigo, el que está al costado. Ese es en su pequeño bote y ahí está departiendo. Él es el del medio, el de gorrita blanca, con Marisol Aguirre, que parece ser una de las íntimas de Gisela. Y ahí está Gisela con un pareo negro que de repente pues habrá comprado ese día allá en la tienda donde se encontró conmigo, ¿verdad? Bueno, pues, y esa es la despedida de él. Se va y le da un beso en la mejilla y ella así se queda con la boca, así como Angelina Yolía, así... ¿No? Esas son las fotos. Son las primeras fotos que los muestran a ellos dos juntos, confraternizando. Pero mira, no está mal el pata. Se ve que hace su gimnasio, un hombre de pelo en pecho. O sea, bueno, ahí dice, provecho y que él tiene su botecito, tiene su botecito, tiene su lanchita. No será pues la lanchita de pescadores, pues una lanchita con su motorcito. ¿Y qué hace Marisol Aguirre ahí, díganme? Marisol y dónde estaba Taís. Ya nos estaban tomando vino, nos estaban tomando todos ahí champán. Estaban haciendo un domingo veraniego, un domingo tomando el sol y estaba ahí Jorge Ferrán, el empresario. Pueden ver muchísimas más fotos en la revista Magali TV que aparece mañana.